Bajo la temática, la ciudad emprendedora, el espacio de trabajo compartido de titularidad pública de Muchamel, UBITAT estrena agenda trimestral. Una programación de actividades variada, diversa y con una temática muy clara, que es la ciudad emprendedora. Queremos darle voz a los emprendedores locales, al comercio, a las empresas, y darles herramientas a las personas de Muchamel, de la comarca de la Alacantí y de toda la provincia, para que puedan acercarse a UBITAT, para seguir formándose y poder sacar adelante sus proyectos. Actividades formativas, networking, mesas de trabajo y jornadas de puertas abiertas son solo algunas de las propuestas que ofrece este programa, que está dedicado a fortalecer las iniciativas de emprendimiento y los negocios locales de Muchamel y de la comarca de la Alacantí. El espacio UBITAT ya está siendo un referente en la comarca de la Alacantí y le hemos llamado a este trimestre la ciudad emprendedora. Ese es el objetivo que tenemos desde el ayuntamiento, que Muchamel sea una ciudad emprendedora y por eso mismo buscamos referentes como Rafa Poveda, que ahora nos explicará su historia y la empresa que gestiona cuál es el motivo de su estancia aquí, de su presencia. Y digo que el día 19, 26, 21 y 18 de octubre se empezarán unas formaciones a través de Ana José Ganga. Ana José Ganga es una abogada especializada en administración local y lo que nos va a mostrar es la practicidad de atreverse a entrar en lo que es la plataforma de contratación del Estado y ver toda la oferta pública que ahí se distribuye. Las actividades en nuevas tecnologías en esta localidad nació en el año 2004 con el proyecto de alfabetización y a lo largo de la existencia de esta iniciativa el proyecto ha realizado más de 500 cursos, formando así a 1.200 alumnos y alumnas. Nosotros tenemos la oportunidad de ofrecerles estas clases y llevar a cabo una labor de concienciación de la utilización de las nuevas tecnologías. El objetivo de UBITAT y de la Concejalía de Promoción y Desarrollo Económico para este último trimestre de 2021 es ofrecer a los ciudadanos las herramientas necesarias para emprender. Aquí también se impulsa y ayuda a consolidar proyectos empresariales locales. Tener una empresa, empezar un proyecto, empezar una idea es algo chulísimo que el que tenga la ocasión de poderlo iniciar o llevar a cabo que de verdad que va a ser un privilegiado, que esto no es fácil pero es muy bonito y para mí todo un aliento de apoyo y de fuerza porque es algo que de verdad no va a dejar indiferente. En estos tres años de actividad, UBITAT se ha consolidado como un punto de referencia provincial para el emprendimiento y el desarrollo empresarial.